si miren estoy tomando este vídeo para que vean lo que acaba de hacer una persona de aquí de cañada de tabaco se llama abel ayala conocido por todos nosotros de aquí del rancho este perro lo único que hizo él es hacer su trabajo como cualquier de cuidar una propia resulta que el señor abel ayala se metieron a hacer daños al tabaco de mi papá donde tiene el plantero de tabaco uno le avisó hablamos nosotros cumplimos con avisarle a su familia resulta que avisamos para que fueran nosotros espantamos a los puercos simplemente espantarlos el perro lo único que hizo fue eso también espantarlos en ningún momento atacó a ningún puerco en ningún momento lo mordió no hizo nada simplemente los espantó de la propiedad fuimos hacia el lado del río cuando regresamos encontramos al señor abel ayala golpea mente a este perro prácticamente masacrando a este perro vean cómo lo dejó sólo por haber por haber sacado a los puercos de la propiedad en la que estaban dañando el perro como les vuelvo a repetir no hizo nada absolutamente nada los puercos no tienen ningún daño al contrario más a la mano estaba si nosotros hubiéramos actuado como él más a la mano estaba que nosotros hubiéramos golpeado a los puercos para sacarlos de la propiedad porque estaban ellos si estaban haciendo un daño y nadie hizo nada simplemente se espantaron no era para que él hiciera esta masacre con este animal lo dejó ciego y pues al parecer este perro no va a sobrevivir porque estaba aventando entonces no creemos que sobreviva y menos y si sobrevive no va a recuperar la vista por todos los golpes que abel le dio este perro no es el primero que masacra pues también al perro de mi abuelo esto es para que vean hasta dónde llega una mente como él cuando este perro no le da ningún daño no que no se siente no 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 no